El trabajo que realizan las organizaciones humanitarias en el ámbito internacional es clave en dos sentidos. Porque permite ayudar a una parte de las personas que viven en zonas de conflictos, ya que no pueden llegar a todas las áreas afectadas. Y por otro lado, porque son fundamentales para denunciar lo que ocurre en regiones olvidadas. Los gobiernos deben potenciar a estas organizaciones y fomentar el nacimiento de otras porque llegan donde los estados no pueden o no quieren. El análisis internacional. Canarias Radio Javier Granados Muy buenas tardes, gracias por escucharnos una semana más. Hoy el análisis internacional se va a centrar en las dificultades que tienen organizaciones humanitarias, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, para trabajar en zonas de conflictos. Se lo vamos a contar con el testimonio de una coordinadora de esta ONG en el norte de Nigeria. Además, nos vamos a acercar también a uno de los problemas de la sociedad de Marruecos, que apenas es conocido. Unos cien mil niños y niñas de ese país carecen de documentos. Con la realización técnica de Gustavo Huigegüera, comienza una semana más el análisis internacional. El análisis internacional Javier Granados Antes de abordar estos asuntos, vamos a resumir lo más destacado que nos deja esta semana en temas internacionales. Raquel Quiñones, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar con esa invitación que ha realizado Estados Unidos a Corea del Norte para retomar el diálogo sin condiciones previas. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón han vuelto esta semana a tender la mano a Pyongyang para dialogar sin condiciones después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, llamara a su país a prepararse tanto para negociar como para la confrontación. Se trata del primer mensaje en el que el líder norcoreano muestra su disposición a dialogar con Estados Unidos desde la llegada a la Casa Blanca del presidente Joe Biden. Quien no parece Raquel dispuesto a sentarse con Estados Unidos, como hizo la pasada semana Rusia, es Irán. El nuevo presidente de este país, Ebrahim Raisi, ultraconservador, ha cerrado cualquier posibilidad de entrevistarse cara a cara con Biden. Ni siquiera ha abierto esta posibilidad en caso de que Washington volviese al pacto nuclear iraní. Y aquí en Europa, moción de censura en Suecia. Acá el gobierno de socialdemócrata Stefan Löfven, su iniciativa de liberalizar las rentas de los alquileres de viviendas, uno de los principales problemas que tiene ese país en nórdico, le ha costado el puesto al primer ministro. Esa medida ha supuesto acabar con el mercado regulado de alquiler para las nuevas viviendas. Su socio de gobierno, un partido liberal, le exigió alofendar ese paso. A partir de ahora se abren dos vías. Anticipo de las elecciones previstas para septiembre de 2022, o que el Parlamento apruebe un gobierno de consenso. En una semana tendremos la respuesta. La Unión Europea impone nuevas sanciones a Bielorrusia, incluye a 78 individuos y a ocho empresas más de ese país. Por su relación con violaciones de derechos humanos y su vinculación con el aterrizaje forzoso del avión de Ryanair en el que viajaba el periodista opositor Roman Brotasevich. Tras la decisión de esta semana, la Unión Europea ha sancionado a un total de 166 personas y 15 empresas relacionadas con la crisis política en Bielorrusia. Las personas afectadas tienen prohibido viajar o transitar por la Unión Europea y se congelan los bienes que tengan en territorio comunitario. Y en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega continúa prohibiendo a opositores presentarse a las próximas elecciones presidenciales a comienzo de noviembre. Esta semana la policía ha detenido a otros dos aspirantes, la política María Fernanda Flores y al empresario de medios de comunicación Miguel Mora. Han sido arrestados por traición a la patria. La ola de arrestos de líderes opositores ha continuado en todo el mes de junio, pese a las críticas por parte de la comunidad internacional. Argentina y México, por ejemplo, ya han llamado a consultas a sus embajadores en Nicaragua. Y segunda conferencia de Berlín sobre Libia, asumida desde hace ya varios años en una guerra civil. Se ha celebrado esta semana en la capital alemana y se ha negociado con las partes la salida de todos los combatientes extranjeros del país, unos 20.000. Con la mediación de Naciones Unidas, se busca ir dando pasos cortos, pero que sirvan para crear confianza e ir de manera progresiva creando estabilidad. El gran objetivo es la celebración de elecciones en diciembre. Y el 11 de septiembre próximo, Estados Unidos ya ha anunciado que sacará de Afganistán a todas sus tropas. Entre las muchas consecuencias de esta decisión podrá tener, supone, por ejemplo, una amenaza para los afganos a la que han trabajado con el ejército de Estados Unidos. Y de manera especial para los intérpretes afganos, que temen la venganza de los talibanes. Son miles las personas afganas afectadas, muchas de las cuales han solicitado visados estadounidenses para escapar de esta situación. Muchos de esos visados, desgraciadamente, se han cancelado, no se han otorgado. Gracias Raquel, hasta la próxima semana. Buenas tardes. Hasta luego. Como les anuncié al comienzo de este análisis internacional, nuestro primer asunto nos lleva hasta el noroeste de Nigeria, en concreto hasta la región de Zánfara. Vamos a examinar cuáles son las consecuencias negativas para la población del conflicto armado que está afectando a esta región. Para ello, nos atiende ya Siham Jaja. Ella es coordinadora del proyecto de Médicos Sin Fronteras en esta zona hasta hace tan solo dos meses. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes de hablar de un concreto, cuál es el problema que afecta a toda esta región de Nigeria, ¿cómo es la zona de Zánfara en el noroeste nigeriano? Pues es una zona, desafortunadamente, que va bastante afectada por la violencia. Es un conflicto armado y estamos viendo un brote de violencia que está afectando bastante la población civil y esta situación nos preocupa bastante como una organización médico-humanitaria presente en la zona. ¿Estamos hablando de una zona rural o más bien urbana? Mayoritariamente es una zona rural. Obviamente hay cabeceras de provincias que son más urbanas, pero digamos que la violencia está más en la zona rural. ¿Cuáles son los orígenes de ese conflicto armado, de esa violencia? Pues tiene una historia más de conflicto étnico y relacionado a terreno, a ocupación de terreno, pero últimamente también tiene una tendencia de conflicto basado a intereses económicos y políticos. Bueno, esta es una zona cerca de la frontera con Níger. No sé si también todo este conflicto se ve de alguna manera afectado por la acción de algunos grupos terroristas que actúan en la zona, como por ejemplo Boko Haram o algún otro. 100%. Es una zona muy estratégica donde hay mucho movimiento de bienes y hombres entre Níger y Nígeria, pero también dentro de Nígeria podría ser entre el North West y el North East. ¿El gobierno nigeriano controla esta región? Lo que vemos o sabemos a través de nuestra presencia es que hay esfuerzos, pero lo que recibimos de nuestros pacientes que vienen de las zonas afectadas del conflicto es que la población civil está bastante expuesta a los actos de criminalidad y de violencia armada. ¿Y toda esta violencia cómo está afectando a la población civil, Sijan? Pues nosotros lo que vemos y escuchamos de nuestros pacientes lo que consideramos es que es un contexto de emergencia humanitaria. La población está afectada primero en su protección porque está atacada, saqueada, secuestrada y violada a nivel cotidiano y sus condiciones y su acceso a sus servicios básicos se ven negativamente afectados porque hablamos de población sin acceso a terreno para cultivar, con lo cual el acceso limitado a comida, pero también a condiciones básicas como agua, higiene, la violencia aumenta bastante, con lo cual el componente de protección también afecta bastante. Es una población bastante afectada en su día a día. Me imagino que esto está provocando que personas abandonen sus hogares y una auténtica marea de personas refugiadas. 100%. Hay desplazamiento frecuente y regular de población de diferentes aldeas. Por ejemplo, en la zona de Anca, donde estamos presentes, hay un total de 14.000 desplazados y solamente entre enero y abril han llegado 1.599 personas nuevamente llegadas. Pero también hay movimientos y hay desplazados que no están contados porque se mueven entre zonas rurales sin acceso a actores humanitarios o incluso a autoridad civil a veces. Y también hay familias que se integran en familias que ya están instaladas en las zonas, digamos, seguras, que son las más urbanas y que podemos considerar como desplazados invisibles, que no se ven al ojo. ¿Esta pobreza está empujando sobre todo a los más jóvenes a unirse a grupos armados como única tabla de salvación que pueden ver en sus vidas? Como Médicos Sin Fronteras no tenemos suficientes elementos para confirmar algo así. Pero sí lo que se ve es que los jóvenes e incluso niños sufren bastante de esta situación de emergencia. Obviamente una generación que vive en la violencia es muy difícil que tenga un destino sano, digamos. Sí, desde luego una situación bastante complicada. Cuando todas estas personas llegan a Médicos Sin Fronteras, ¿qué les cuentan de lo que están viendo, lo que les está sucediendo? Pues cuentan su sufrimiento cotidiano. Lo que vemos siempre es miedo, incertidumbre e impotencia. Es una población que normalmente debería tener acceso a una vida digna, pero que la está perdiendo por causa de ese brote de violencia. No tener acceso a su propio terreno, no tener acceso a la comida, no poder caminar hasta un centro de salud, que a veces existe la estructura, pero por la inseguridad en el camino no pueden moverse. Recibimos, por ejemplo, el asunto de la violencia sexual. Es bastante alarmante en el Northwest porque está utilizado como parte de los ataques. Es sistemático, es una pandemia. Por dar un ejemplo, a pesar de que es un tema bastante difícil de tratar, entre enero y abril hemos dado servicios a 100 sobrevivientes de violencia sexual en la zona. Se ve que la población está sufriendo en su día a día y que de momento no hay una ayuda, una respuesta adecuada a sus necesidades. No hay una respuesta porque el gobierno, digamos, no puede controlar, el gobierno nigeriano, digamos que no puede controlar de una manera segura 100% toda esa región y está en manos de estas bandas armadas. Es una situación bastante complicada. O sea, hay intentos, pero no son suficientes. No son suficientes por tema de distribución geográfica, pero sobre todo por el tipo de conflicto. Y, obviamente, diferentes agendas, diferentes prioridades. Hay una, bueno, en los últimos, en el último año, digamos, hay mucha discusión dentro de la comunidad humanitaria sobre qué respuesta dar al Northwest, sabiendo que uno de los desafíos en Nigeria es el conflicto que ya lleva años en el Northeast y que atiende bastantes recursos y atención. Entonces, no es una situación fácil, pero lo que tenemos claro, como digo, sin fronteras, es que en el Northwest las necesidades no están atendidas. Es una situación de emergencia donde las autoridades y otros actores deben tener, admitir, ¿no?, sus responsabilidades para brindar protección y acceso a servicios básicos a esa población. Desde su punto de vista, ¿parte de la solución pasaría por una mayor implicación de la comunidad internacional? No sé si quizás Naciones Unidas o algunos otros países, a lo mejor Francia, que es la que suele tener más intereses en esa región. Pensamos que sí, porque el conflicto es complicado y requiere la implicación de todos, pero con la condición de que cualquier acción y respuesta tiene que ser focalizada en la necesidad de la población civil. ¿Por qué digo esto? Porque las agendas políticas también afectan la respuesta, que sea efectiva o no. El ejemplo del norte-east, el estado de Borno, está más que claro. Hay mucho esfuerzo, muchos recursos invertidos, pero no siempre llegan a tiempo y responden de la manera más eficaz y eficiente a las necesidades de la población. Pues, como me he costado, y yo personalmente creo que la experiencia del norte-east de Nigeria debe ser un ejemplo y aprender que al final, para que las cosas mejoren, cualquier respuesta tiene que ser realmente focalizada y basada sobre evaluación de necesidad de la población civil. Sí, porque muchas veces todo este tipo de conflictos, sobre todo los vinculados a terrorismo internacional, intentan, digamos, solucionarse desde un punto de vista de la seguridad y eso está más que demostrado que no es la solución final. Correcto, correcto. Hay también todo un debate sobre el desarrollo, ¿no? Y, pues, la agenda de la comunidad internacional, lo que se llama, ¿no? El nexus. Nosotros como Médicos Sin Fronteras pensamos que las agendas y los proyectos de desarrollo deben o podrían ser implicados si sus pilares están disponibles. Cuando hay presencia de autoridades civiles, cuando el conflicto ya permite un proceso de paz y desde ahí se puede empezar a hablar de desarrollo. No se puede implementar planes y proyectos de desarrollo cuando hay conflicto armado latiente y cuando hay una crisis humanitaria. Con lo cual ahora lo que se necesita es respuesta inmediata, obviamente bien coordinada entre todos los actores. Pero sí, estoy de acuerdo. Con un focus solo securitario no se puede responder. La agenda de development podría ser una solución, pero no cuando se trata de contextos de crisis humanitaria. Bueno, usted ha sido coordinadora de Médicos Sin Fronteras en esa zona. Estamos hablando del norte, noroeste de Nigeria, la región exactamente de Záfara. Como digo, ha sido coordinadora de Médicos Sin Fronteras hasta hace tan solo dos meses. ¿Es complicado, Siham, el trabajo en esa zona? Es bastante complicado. Es bastante complicado y digamos que el mayor desafío o la frustración nos viene del poder brindar la respuesta adecuada a tiempo a la población. Y desafortunadamente esto no es siempre posible. Vuelvo a hablar del aumento, por ejemplo, de las consultas este año en Záfara. Solamente entre enero y abril la consulta ha aumentado con el 54%. Hemos atendido a 10.300 niños en cuatro meses. Y sabemos que esa es solo la parte visible del iceberg, porque estos niños han podido llegar hasta nuestros hospitales. Entonces la frustración viene de la pregunta de qué está pasando con todos los niños que no vemos y que no pueden llegar. Y no pueden llegar por la violencia, por la pobreza, pero sobre todo por la violencia en estas zonas. Y tampoco nosotros siempre podemos ir hacia ellos. Entonces la preocupación es qué está pasando con la comunidad que no tiene acceso a nuestros servicios y también la frustración de no poder ir hacia ellos. También otra frustración nos viene es relacionada a nuestra capacidad de respuesta. Francamente puedo decir que hoy en Záfara nos vemos superados. a pesar de manejar tres hospitales hospitales con 150 capacidad en uno, 39 en otro y 30 en un tercero, pero hace falta mucha más intervención y queremos que más actores vengan y pongan la mano, ¿no? Y con la mejor manera de coordinarnos y intentar hacer lo mejor para la población afectada. ¿Hay presiones por parte de los grupos armados, por ejemplo, para que Médicos Sin Fronteras abandone su trabajo? No sé si, me imagino por la población estoy seguro que son muy bien recibidos, pero quizás por parte de estas bandas de delincuentes la situación es completamente diferente. Pues para Médicos Sin Fronteras la clave, digamos, de trabajo es la proximidad con la población y trabajar sobre la acceptance. Al final son servicios destinados a la población civil. Mientras más aceptados y recuestes, ¿no? O sea, solicitados por la población civil, más éxito podríamos tener en una zona. Eso aplica a todas las zonas de conflicto. Obviamente no es siempre evidente porque tenemos, debemos tener muy cautelosos en evaluar los riesgos de nuestros equipos, pero también que nuestros pacientes y la población puede enfrentar, ¿no? Por nuestra presencia. Pero sí, o sea, nuestra base de trabajo es la confianza con la población y la proximidad y brindar servicios próximos y solicitados por la población. Siham Hayes es coordinadora de proyectos de Médicos Sin Fronteras en esta zona en Sanfara, en esta zona del noroeste de Nigeria hasta hace tan solo dos meses. Muchísimas gracias por atender la llamada de la Radio Autonómica de Canarias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a ustedes. El análisis internacional Javier Granados Nuestro próximo asunto nos va a llevar a Marruecos para conocer un problema que la mayoría de las veces permanece oculto. Cerca de 100.000 niñas y niños nacidos en ese país viven indocumentados. Vamos a acercarnos a esta situación de la mano de Beatriz Mesa, profesora de la Universidad Internacional de Rabat. Buenas tardes, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que bien que sea lo más importante. Sí, sí. A ti ya te escuchamos. Muy bien, para poder preguntarte sobre esta realidad como siempre, muy amable por atender la llamada de la Radio Autonómica de Canarias. ¿Qué ocurre, Beatriz, en Marruecos para que estos 100.000 niños estén indocumentados? Pues ocurre que hay un abandono evidentemente por parte de los poderes públicos, por parte del Estado, pues para integrar a estos niños en las instituciones básicamente, porque claro, un niño no documentado significa dificultar su acceso a servicios que son básicos, que son esenciales como el de la educación o el de la sanidad, sobre todo el de la sanidad porque los niños que vienen de familias con muy pocos recursos tienen acceso a la tarjeta RAMET con la que pueden acceder como decimos a médicos por cero coste o mínimo coste. En el momento que este niño no está documentado difícilmente puede acceder a ese servicio sanitario. Y como eso también es otras cosas, entonces, cuando damos de falta de documentación nos estamos refiriendo al acta de nacimiento, al niño de familia, al carrer en día, que para cualquier español es básico para cualquier gestión, para cualquier gestión. Y esto aquí sigue siendo una asignatura pendiente, porque ahora hace muchísimos años es cierto que el gobierno de Marruecos hace más de un año lanza una campaña en todo el territorio nacional para que se escribieran y tantos niños que quedaban invisibles, que se escribieran en un registro civil, pero dentro de este contexto de pandemia todos los procesos nuevos se han ido paralizando y entonces no sabemos ahora mismo cuándo se va a retomar esa inscripción. Se calculaba recientemente, lo hemos visto en prensa, en fuentes abiertas, son fuentes que vienen además, son informaciones que vienen, quiero decir, a través del propio Estado, hablando de unos 100.000 niños sin documentación, pero cuando vas al trabajo empírico, a la realidad, descubres que esa cifra resulta pequeña para la cantidad de niños, no solamente en el mundo rural, porque tenemos tendencia a pensar que son niños del mundo rural los que no son documentados por vivir en zonas muy alejadas de las urbes, sino que también son niños de las propias urbes que están indocumentados. Y pensamos, pensamos los que analizamos la realidad marroquí y concretamente las ONGs, que son los que están a pie de calle todos los días trabajando con esta cifra, en esta situación, que hay un número que se dispara, mucho superior, mucho más alto que el de los 100.000 niños, como se apunta de manera oficial. Con lo cual, necesitamos que ante este fenómeno que existimos, no solamente rural, sino también urbano, pues haya un consenso nacional donde participen todos los partidos políticos que lo integren en sus grados políticos de cara a las próximas secciones, que ya estamos en la quinta legislatura y en la última para la próxima como genera electoral, y consenso también con la sociedad civil, que es la que trabaja para frenar la altísima vulnerabilidad social a la que se enfrentan muchos niños no registrados. ¿Por qué estos niños llegan a esta situación de no tener documentos? Aquí hay una responsabilidad por parte de los padres, porque son padres extremadamente pobres, por una parte, pero también porque son niños que nacen de madres solteras, que no han contraído matrimonio, con lo cual han tenido los niños fuera del matrimonio, y esto en una sociedad, en un país extremadamente conservador, donde hay unas leyes inspiradas en el IDIAM, pues que hay una madre que haya tenido un hijo fuera del matrimonio, pues es una herejía, evidentemente, que es un atentado contra la moral y contra los principios religiosos. Entonces, eso es lo que hace que muchas madres solteras opten por la invisibilidad de su propio hijo. También hay niños que nacen tras violaciones, desgraciadamente, y tampoco son declarados, a pesar de que ese niño es una víctima de la violación, que una vez más se mezcla el acto de la violación, que es el que tiene que ser condenado con esa madre que no ha pasado por los estamentos religiosos. Es tremendo que se vean estas mujeres también abandonadas por el propio sistema y luego, como decía, son hijos de familias dentro de círculos de pobreza extrema. Esto es lo que hace que muchos niños se encuentren sin tener un DMI o un libro de familia. ¿Y el gobierno marroquí, autoridades locales, qué hacen para atajar la situación? Sí, un año o más de un año, en abril de 2019, por primera vez, el gobierno decide finalmente sensibilizar la violación marroquí, que esto es fundamental para lanzar esa campaña nacional. Pero claro, habrá que ver los detalles de esa campaña nacional porque si resulta que abrimos el campo para que estas madres y estos padres puedan registrar a sus hijos, pero si resulta que muchas madres piensan que pueden ser condenadas, me refiero a las madres solteras, en el momento que vayan a un registro civil y sean consideradas estas madres, pues como suma, como la vergüenza y el impacto que pueda tener socialmente para esa madre que ha registrado un hijo fuera del matrimonio, pues habría que ver ahí cómo esto se está gestionando por lo menos de las autoridades y esto es un trabajo que están haciendo sobre todo las ONGs con las otras autoridades porque estos son expedientes que encabezan sobre todo asociaciones y son las asociaciones las que empujan a la clase política a poner en marcha campañas como esta, que es importante pero que es insuficiente y además con el impacto de la COVID pues como decía anteriormente todo se ha bloqueado. Se necesita reoperar, relanzar esta operación, sensibilizar a la población y sobre todo tener sensibilidad con respecto a estas madres solteras que no solamente ser niños invisibles sino ella también básicamente porque está muy juzgada por la sociedad y muy juzgada también por el propio Estado. Beatriz Emesa, profesora de la Universidad Internacional de Rabat y también corresponsal de la Cadena COPE para el Norte de África y toda la región del Sahel. Como siempre, muy amable por estar aquí en la Radio Autonómica de Canarias en nuestro análisis internacional. Gracias Beatriz. El análisis internacional Javier Granados ponemos aquí el punto y final a nuestro análisis internacional. Volvemos en la próxima semana si lo desean pueden volver a escuchar nuestro programa en los podcasts de Radio Televisión Canaria y también en la plataforma iVox. Saludos. Adiós. Radio Televisión Canaria 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 Radio Televisión Canaria